Mírame a los ojos que te siento diferente Tengo miedo de nosotros que este amor se haya gastado de repente Vuelve a recordarme cuando todo era nuevo El día que te enamoraste dijimos que lo nuestro sería eterno No me digas que te vas a ir por favor, que me vas a destrozar el corazón Si me pides que yo cambie yo haré lo que tú me pidas Es humanos cometer más de un error que te cuesta regalarme tu perdón Te juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro vale la pena salvarlo No me digas que te vas a ir por favor Que me vas a ir por favor, que me vas a destrozar el corazón Si tú quieres que yo cambie yo haré lo que tú me pidas Es humanos cometer más de un error Y que te cuesta regalarme tu perdón Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro vale la pena salvarlo Un amor como el nuestro ссылoto en comprobarlas Oh yeah Un amor como el nuestro Un amor como el nuestro Un amor como el nuestro Un amor como el nuestro